6 de la mañana con 26 minutos, tenemos más información y desde nuestra casa televisiva queremos expresar nuestras condolencias para la familia del doctor Gustavo Vidales, que en las últimas horas lamentablemente falleció y lo recuerdan sus colegas como un gran ser humano, gran médico de profesión. Y hoy le quiero dar la bienvenida por favor al doctor Ramón Cordero, director técnico del CEDES en La Paz. Doctor, buenos días. Existe todavía mucha preocupación sobre este virus, arenavirus, justamente de qué manera se lo está controlando en estos momentos. Muchas gracias por la entrevista. En realidad de manera global, esta enfermedad que la llamamos arenavirus del nuevo mundo, se ha presentado de manera sorpresiva, pero además casual, en la localidad de Caranavi. Sí. Nosotros como Servicio Departamental de Salud tenemos un rol, juntamente con el Ministerio de Salud normativo, de manera global, en el tratamiento de estas situaciones. En la salud se manejan dos componentes importantes. Ya. El primer componente que nos compete como Servicio Departamental de Salud y también como Ministerio, porque es una labor conjunta, como entes normales, tenemos el tema del proceso de la vigilancia epidemiológica y el control sanitario. Ahora, en el sistema hospitalario ven la parte clínica asistencial, entonces este tema hay que tomarlo desde dos perspectivas. En el tema de la vigilancia epidemiológica, en la zona tienen la experiencia para el manejo de este tipo de problemas de salud. Sin embargo, lo que ha ocurrido es un hecho inusitado, ¿no? Inicialmente se estaba captando pacientes de un proceso que se da con frecuencia en esta localidad. Por ejemplo, doctor, ¿qué medidas de seguridad se han tomado en cuenta a la hora de atender a estos pacientes infectados por el arenavirus? Bien, nosotros nos manejamos por los casos. El caso cero ha sido de un paciente agricultor que fue el primero que aparentemente contrajo. Este fue atendido por la interna, la que falleció, es la otra persona. Y este paciente fue atendido ya en la ciudad de La Paz por los dos médicos que luego han estado en terapia intensiva. Y hay un otro que ha tenido también síntomas y ha sido dado de alta. Hablamos de cinco casos. Las medidas que son habituales en el territorio es el control de vigilancia epidemiológica de enfermedades tropicales. En este caso estaba cursando con un proceso de enfermedades que son habituales en esta época, el dengue. Y los síntomas son similares. De todas maneras, se ha hecho la conducta necesaria, se ha descartado dengue, y entonces se sospechó de otro tipo de patología que es el arenavirus. Y en el país existe experiencia. En el 59 se presentó en el Beni, en Magdalena, y luego en el Chapare. Entonces, y se presentó en esta oportunidad, y por descarte se vio que era un arenavirus. Se mandó la muestra al CDC de Atlanta. Sin embargo, la conducta fue por el arenavirus. En este momento tenemos los cinco casos, tres de los cuales se han fallecido, incluyendo el doctor que lamentablemente falleció ayer. Más de estos no existen, los contactos han sido descartados sistemáticamente. Y podemos decir que a la fecha, aparte de los cinco, no existen. Doctor, ¿qué ocurre en la zona de Caranavi, Tipuani, Palos Blancos? ¿Se está tomando las medidas de seguridad suficiente? ¿Alguna medida epidemiológica? Sí, se está haciendo el control desde hace más de un mes, ¿no? A partir del primer caso, se han hecho intervenciones desde el Ministerio en Acción conjunta con el CDC en el lugar. Investigación, tenemos algunos reportes preliminares. Siguen las actividades por el territorio, por esos municipios, y va a continuar. La vigilancia es permanente. Estamos identificando todos los casos que son aparentemente sospechosos y se los está descartando sistemáticamente. Por lo que podemos decir de que en este momento, aparte de los cinco casos, no se han presentado más casos positivos, porque tendríamos las condiciones, es decir, de que el problema está siendo controlado. Sin embargo, no dejamos de hacer la vigilancia. Doctor, existen muchas interrogantes también, ¿no?, para saber qué tipo de recursos y recaudos se utilizaron a la hora de retirar el cuerpo del doctor fallecido para luego darle cristiana sepultura. Hay procedimientos normados a nivel internacional, con el manejo de cadáveres. Existe personal especializado para estas eventualidades. Tenemos el servicio departamental de salud. Se manejan protocolos a nivel hospitalario también. Por lo tanto, todos estos procedimientos se han seguido. Y podemos decir con certeza de que desde el punto de vista hospitalario, todo el proceso ha tenido un ritmo de acuerdo al protocolo internacional. Tanto en el manejo del cuerpo, de la ropa, del ambiente y en la disposición final. Más de eso no podía comentarle porque es privativo de un área especializada que es en el manejo de esta situación. Doctor, ahora, luego de estos antecedentes y estos hechos que se han presentado, ¿Bolivia está preparado para poder tratar este virus? Por supuesto, por supuesto que sí. Primero que identificando la familia de los arena virus, existen todos los mecanismos desde el punto de vista de la salud pública como clínicos asistenciales para el manejo de este tipo de situaciones. Muy bien. Ahora la ministra de Salud, Gabriela Montaño, ha manifestado que se hicieron todos los esfuerzos para tratar de salvar la vida del doctor Vidales, entre ellos, ¿cuáles, doctor? Bueno, una vez que han sido internados en terapia intensiva, identificado el daño que han sufrido por esta invasión masiva de virus, hay que recalcar que estos dos profesionales han estado expuestos a los fluidos, etcétera, de la paciente y han tenido que ser evacuados a la terapia intensiva, por supuesto. Y ahí el sistema de salud hospitalario, con los especialistas con los que cuentan, tienen todas las condiciones para el manejo de este tipo de pacientes. Se los ha estabilizado hasta ahora, uno de ellos continúa aún. La medicación ha sido adecuada. El hospital pedía los medicamentos y se le proporcionaba en su oportunidad. Es una situación eventual, es inusitado. Sin embargo, el sistema está preparado tanto en el tema de la vigilancia epidemiológica y también en el sistema hospital. Doctor, se hablaba también de que han sido enviadas muestras hasta Atlanta. Luego de esto, ¿cuándo llegan al país y de qué manera se va a tratar? Bien, existen mecanismos para que la identificación del virus de esta familia pueda ser determinado en laboratorios de alta complejidad, eso no lo tenemos en la región, y es en el CDC de Atlanta. El mecanismo puede ser de alta complejidad, exige un tiempo seguramente de ir a demora. Sin embargo, eso no es obvio que podamos actuar sabiendo que es de una familia de arena virus. ¿Se puede evitar que el arena virus cobre una vida más? Porque tenemos entendido que el doctor Ortiz está muy delicado de salud en estos momentos. El doctor Ortiz está con diagnóstico reservado. Se están haciendo todos los esfuerzos institucionales hospitalarios para mantener y esperamos que la evolución sea favorable. Para finalizar, por favor, doctor, con esta entrevista que le hace falta a Bolivia, tecnología, un nuevo sistema de salud, a veces también recursos económicos para evitar más hechos fatales que tienen que ver con la salud. Por supuesto que nosotros tenemos palencias, sin embargo, tenemos un sistema de salud, tenemos organizado el sistema hospitalario, primero, segundo, tercer nivel, se hace la detección de problemas en sus inicios en el primer nivel de atención, pero tal vez lo que tenemos que fortalecer es incrementar el conocimiento en la salud, en los factores preventivos para todo tipo de patologías. Con todas las limitaciones que tenemos, el sistema está organizado, tenemos personal con mucha experiencia desde el punto de vista de la vigilancia y el control epidemiológico a nivel global y también en el tema del sistema asistencial con los profesionales especialistas. Y doctor, no podemos irnos sin antes dar recomendaciones a la población, entre ellas lavar los alimentos, utilizar alcohol en gel, cuáles son las medidas de seguridad para la ciudadanía. El país lo escucha. Muchas gracias. Yo tendría dos mensajes muy importantes, dos grupos de mensajes. El primero es relacionado a que es importante que la información que la población acoja sea la oficial. La información oficial la estamos manejando, obviamente, el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud. Son los únicos órganos encargados de dar la voz oficial sobre este tema. El segundo tema está relacionado a los medios sociales. A veces es importante porque son mecanismos de información, pero también de desinformación. Entonces, nosotros en esta oportunidad hemos tenido que lidiar con el problema en sí, pero también con los medios sociales, con la información que se estaba emitiendo. En el tema de las medidas, por supuesto que la población debe reforzar sus medidas de higiene personal, lavado de manos mucho más en la zona donde se han producido estos hechos, evitar el contacto con roedores, la penetración a selva, a monte primario, es decir, penetrar al hábitat del roedor, porque este roedor vive en selva. Y a veces uno vulnera su espacio territorial y se expone. Entonces, son medidas generales, lavado de manos, también algunas otras medidas de alimentación, lavar los alimentos, todas las medidas generales que la población conoce y no la practica. Y es de verdad, ¿no? Muy importante poder tomar en cuenta estas medidas de seguridad para toda la ciudadanía. Le agradecemos, doctor, por venir esta mañana a Bolivisión. Hay más en el día. Acompáñenos.